¡Ori se limpia el ojete mientras te escucha, dice Lulú. Un aplauso para Ori todos desde sus casas. Ori se limpia el ojete, me causa muchas gracias. Mi mamá acaba de donar 30 pesos. ¿Por qué haces eso, mamá? ¿Por qué haces eso? Me podría hacer la revoluda de decir Gracias Graciela por tus naciones, mi comunidad y mi mamá. La única que donar es mi. Me hizo sentir vergüenza como cuando... Paren, cuéntame una situación en la que los padres son padres y te da vergüenza que sean tan padres. Cuando te dan muchos besos enfrente de todos. Cuando bailan, cuando estás por salir con tus amigos y te dice que te abrigues. Cuando me dice señorita medio barrio entera. Cuando empiezan a sacar los trapitos al sol con tus tíos. Mi mamá fue al coli a discutir mis notas. Dios, era un bardo yo. Me la imagino diciendo, ¿mi hija un 2? Nunca, mi hija. Mi hija nunca, nunca. Esto es injusto, quiero hablar con la profesora. Señora, su hija no estudió, señora. Por favor. Cuando entran sin tocar la puerta y vos estás en acción. Verónica, te encontró tu mamá cogiendo. Es un montón. Mi mamá se fue a quejar al colegio porque me saqué un 10 que no me merecía supuestamente por mis errores de ortografía. Juli. Juli, ¿qué es esto? Juli. Se fue a quejar porque te pusieron un 10 y tenías errores de ortografía. Cuando te da una plata en YouTube. A parte, te juro, Lulú, te juro que por un segundo dije, por un segundo, por un segundo mi mente analizó la opción de hacerme la re pelotuda y decir, gracias, Graciela. Como que era una persona, ¿entendés? No de mi mamá. Mi mamá una vez me puse en pedo y perdí el celular y fue a buscar a los pibes que me llevaron hasta mi casa y les hizo terrible quilombo. Me hiciste acordar de una. No, mi mamá me hizo pasar una vergüenza. Pero una perlita que no. No, 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 no. No, no lo puedo contar porque es épico, épico, épico a otro level. Está involucrada mi mamá y me hizo pasar mucha vergüenza. Mucha vergüenza, mucha, mucha y tiene que ver con mi primer garche. Tiene que ver con mi primer garche. Mamá, si estás viendo esto, capaz que entró, tiró 30 pesos y se para mierda la vieja, ¿no? Pero si estás acá, llámala. Paren, ¿quieren que la llame ahora? Mi vieja le preguntó a mi ex el primer día que lo conoció quién hacía de hombre y quién de mujer en la intimidad. No, la amo. Amigo, por Dios. Es un montón. Es un montón. Bueno, el oso, la primera vez que entró a la casa de lo de mi mamá, mi mamá le hizo cambiar la tapa del inodoro. Ya lo conté, esto lo beboteó y lo hizo cambiar la tapa del inodoro. O sea, más vergüenza. Hay que hacerlo en un video, pero si ustedes quieren por acá, va por acá, ¿eh? Mejor video, fia. Video o llamada, video o llamada. Bueno, ya fue, la voy a llamar. Porque ansiosa siempre. Me dicen si se escucha bien. ¿Dónde lo tengo que poner? ¿Acá o acá? Hola. Hola, ma. Hola. ¿Cómo va? Todo bien. Pará, voy a chequear. Me dicen si se escucha bien. ¿Estás en vivo, mami, eh? Sí, ahí estoy viendo. Baja el volumen, mujer, que estamos con delay. Esto es como el móvil de intrusos, ¿viste? Bueno, dale. Bueno, ma, ¿querés? ¿Querés contar? Esto, espero que tengan tiempo porque esto es. Esto, yo, me había olvidado. Yo lo bloqueé esto. ¿Qué? ¿Qué me querés hacer contar? No, prepárate. No sé si te acordás tanto, mami, porque yo lo bloqueé muchos años hasta un mensaje de la pipi recién que nombró un celular. Arriba, pon el micro. ¿Arriba de dónde lo pongo? Acá, acá. Ok. Gracias, pipis. No sé si vos te acordás. ¿Te acordás? No podés decir nombres, mami, eh. Pará, mami. Esto de verdad te lo digo. No digas nombres, boluda, eh. No, no. ¿Te acordás? No sé qué es lo que estás hablando, pero no voy a tirar nombres. ¿Te acordás? Cuando... Abajo, fia. Me están diciendo arriba, abajo, arriba, abajo. Me están volviendo loca, chicas. Me dicen arriba, no pongo arriba. Abajo, abajo. Arriba, arriba. Lo pongo abajo, entonces. No me vuelvan loca. Hoy estamos con las pipis media cruzadas. Escúchame, ma. Voy a dejar de leer el chat para concentrarme. Me están diciendo que se escucha bajito, pero estoy al máximo. O sea, sorry. Ahí va. ¿Vos te acordás, mami, cuando tuve un problema? Yo tenía 13 años, aproximadamente. 14, 15. ¿Cuántos años tenía? No me puedo decir los nombres, pero ¿te acordás que hubo un problema con un celular? Sí. Sí, me acuerdo. Sí. ¿Y te acordás que eso te derivó, derivó? ¡No! Voy a cerrar la ventana. Está en altavoz, boludas. Se escucha perfecto. Listo, listo. ¿Se escucha? Sí, dicen que se escucha perfecto. No sé, yo por las dudas te voy a poner los dos micrófonos acá. Escúchame, ¿vos te acordás que derivó en una guerra civil casi? Sí, me acuerdo. No me acuerdo de todos los detalles, pero sí, me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo de todos los detalles, pero me parece que vos te peleaste con mucha gente. Intervino defensa del consumidor y, ¿cómo se llama el otro? ¿Vos te acordás que le fuiste a tocar el timbre de la casa al pibe? Sí, para decirle que se deje de joder. Vale, voy a contar lo que pasó. No me lo acuerdo tanto porque yo ¿cuántos años tenía, mami? Y sí, era chiquita. Te habíamos dado un celular para que vos te puedas mover, te ibas al club. 14. Y te salías con tus amigas, entonces tenías un celular. 14, 15. No, eras más chica, me parece. Bueno, yo estaba muy enamorada de una persona. ¿Por qué tenías 14? No me acuerdo exactamente. Yo estaba muy enamorada de una persona, muy enamorada, perdidamente enamorada de una persona. ¿Te acordás, mamá, cómo lloraba por él? Ay, sí. Que fue después... ¿Cómo era que le decía yo, tiernito? No, no me acuerdo. Suavecito. Suavecito, lo decías. Suavecito, suavecito. Entonces, esa persona que después fue mi primer... Estoy en altavoz con mi madre, ¿no? Pero fue mi primer garche, sorry, mamá, perdón. Pero fue mi primer garche. Bueno, sabe que... Que básicamente yo estuve toda la adolescencia enamorada de suavecito y... Pero qué boluda, Dios mío. ¿Cómo sufriste por ese pibe? Y suavecito le chupaba todo un huevo, me cogió y me dejó, básicamente, ¿no? Entonces... Era re lindo. Quiero decir a las chicas que era re lindo y era muy agradable. Yo le decía suavecito porque era muy agradable, era muy respetuoso todo, pero bueno, la verdad que era un bardo el pibe. Era un forro hijo de puta. Bueno, entonces, suavecito toda mi adolescencia, yo estuve con suavecito recién a los 18. O sea, yo lo conocí a los 13 en Coyote de Voto, que me llevó mi prima Antonella, ¿te acordás, mamá? ¡Ay, sí! Que me llevó Anto. Y lo conocí ahí, a los 13, que se armó bardo porque Anto estaba de novia con... Que no podemos decir el nombre. Tócate una teta, me toca una teta. Pues si hablamos con el koala... Que sí, que está... No, ya me está la desgracia, ¿eh? Mi prima estaba de novia con un chabón que era el peor del barrio, realmente. Cuando mi prima se anime a contar ese fracaso amoroso, ya directamente nos destrona a todas. Entonces, los pibes iban a bailar al Coyote de Voto y yo fui porque le dije a mi mamá, voy con mi prima, voy con mi prima, voy con mi prima. Y viste que parece que cuando es en familia hay más seguridad, cosa que es mentira. Constanza, Rosy, te damos la bienvenida a la pipi comunidad, muchas gracias por unirte, sigo. Entonces, fui esa noche y ahí lo vi, lo conocí, me enamoré perdidamente. Pero vos no lo conocías de antes, así de vista. Yo lo conocía de vista porque era amigo claro, era amigo de mmm, mmm, que mmm, mmm, salía con mi mejor amiga. Exactamente. Bueno, ya sabemos con quién. Sí. Con la que conté que truchaba el DNI, con esa. ¿Te acordás, mami, que bien te truchaba DNI? Una experta. Una experta. Entonces, paren, entonces, eh, nada, yo fui y lo vi al pibe que salía con mi amiga, o sea, esta persona en común que estaba justo con el que yo ya tenía medio fichado y me quedé ahí hablando un rato, todo. Cuando terminé de hablar, de hacerme la linda, todo, tirar rostro, todo, vuelvo al grupito donde estaba mi prima con el novio, los boludos esos, y se me armó alto quilombo porque parece que eran de grupitos diferentes. Cuando yo era adolescente en mi barrio, en todos los barrios. Claro, se usaba mucho como que las bandas, las bandas tengan, los grupitos de pibes tengan apodos, tipo los pibes de mmm, mmm, L, P, no sé cuánto, la mmm, ¿no? Como, no quiero decir porque voy a nombrar toda la barra de mi barrio y no tengo ganas. Pero, ¿se entiende a lo que voy? ¿Se entiende a lo que voy? Eh, olvídate, me dice Marcela, ¿viste? Sos de las mías. Bueno, entonces, esto fue una guerra entre bandas. Entonces, medio que no me dejaron mucho moverme en el grupito donde estaban ellos porque me dijeron que era una falta de respeto que una mina de ellos vaya a hablar con una mina del otro grupo. Tipo, ¿qué? Disculpe, señor, what the fuck? Buah. En fin, nada, quedaba ahí. Lo conocí ahí, a los 13. De los 13 hasta mis 18, que me cogí y me dejó, perdón, mamá, estaba, el chabón estaba de novio. Entonces, yo siempre, nada, lo miraba pasar, ¿entendés? Con la novia, que yo la seguía por Fotolog a ella y era como casi famosa ella en Fotolog, ¿entienden? ¿Te acordás, ma? Sí, la enana. ¡Basta, mamá! Era muy, muy famosa ella en Fotolog, como todo el barrio la reconocía, era muy linda, muy top, muy todo. Y estaba de novia con este pibe, con suavecito, que también era bastante como así popu en el barrio, ¿o no? Sí, sí. Bueno, entonces, ella siempre, yo entraba siempre a su Fotolog, que tenía un apodo, ¿te acordás, mami? ¿Te le apodo? Ay, sí, 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 me había olvidado. ¿Conté? Sí, sí, sí. Bueno. Entraba siempre a su Fotolog a ver fotos de ellos besándose para torturarme, ¿entendés? Después ponía al jona, lloraba, era, todo en mi adolescencia fue eso, va así. Ponía sin bandera, los temas de sin bandera, ¿se acuerdan los temas de sin bandera? Que lloro por ti. Bueno, que ya lo entendí, que no eres para mí y lloro. Yo, era yo, ¿entendés? Llorando en mi adolescencia a mis 13 años. Bueno, no importa, entonces... No, aparte la piba subía un montón de cosas, era muy creída, era muy linda, así, llamativa, todo, qué sé yo, pero bueno, ¿viste? Se vestía re bien, se vestía re bien, era muy linda, todas sus amigas eran como muy topísimas. Yo no digo la de nada porque era bajita, pero era muy linda piba. No, era linda, era linda de verdad, era linda de verdad. Bueno, nada, entonces en un momento ellos se habían separado y ahí entré yo en acción, ¿entendés? Tipo, dije, esta es la mía. Y me lo chapé, no pasó nada, pero chapamos. Pero la piba como que lo tenía medio agarrado de los huevos, ¿te acordás, mami? Sí. Entonces, de golpe, yo mientras estaba ahí medio chapando con él, separado, soltero, la piba como que me empezó a bulinear un toque por fotolog y se armó como una mini guerra fotologuera, ¿viste? Yo igual revirga, nadie me fiaba a mí, nadie me fiaba. Y ella me bulineaba porque nadie me fiaba, porque ella era popular, ¿entendés? Y yo no. Bueno, no importa. Entonces, yo era gol, tiró nadie a bulinear. Entonces, claro, entonces, en un momento yo tenía mi celular nuevo, impecable, impoluto, no me acuerdo si era un Nokia 1100 o uno de esos. No, ¿no tenías el otro que era rosa? No, ese me lo chorearon en el colectivo, mami. Ah. ¿Te acordás? No, mamá. Pero no era el 1100, el 1100 era el que tenía papi que después te lo dio a vos y después pasaste a otro celular, porque nosotros nos íbamos pasando todos los celulares. Bueno, pará, no me acuerdo cuál era, no importa. No importa, no importa. Voy a poner, ahí la escuchan bien, ¿no? Entonces, digo. No, no era un celular así nomás, ¿eh? Era un celular, no te digo que era de los mejores, pero no era el peor. Y por eso, para la época era un montón. Sí. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, de golpe el celular se me bloquea de la nada, así como que no lo podía usar más. Yo tenía Movistar en ese momento y llamamos. No, primero no lo podía llamar a él. Ah, es verdad. Primero no lo podía llamar a él. Que yo dije, qué raro. Porque vos me decías, mamá, no lo puedo llamar. No, 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 qué raro. Y después se bloqueó del todo. Ahí está. Eso pasó. Entonces, nada, se bloqueó. Fuimos a averiguar a Movistar y nos dejaron ahí medio dar, pero no nos contestaron. Fuimos a una oficina y una chica nos dijo, esto está bloqueado desde la central de personal. Y dijimos, ¿cómo? Si yo tengo Movistar, ¿cómo me bloquearon de personal? Sí, porque en algún punto, tipo, todas las empresas tienen acceso a todo, no sé qué, y bla, bla, bla. Bueno, no me acuerdo mucho ya ahí esa parte. Fuimos a personal y nos dijeron que sí, que había sido bloqueado. ¿Verdad, Má? Me acuerdo que yo fui con la bolsita, porque yo había guardado todo del teléfono con la bolsita de Movistar a personal. Y toda la gente me miraba, ¿viste? Y uno me dijo, pero señor, el de seguridad, me dijo, señor, usted viene con una... Le digo, sí, ahora le explico, le expliqué todo. Se equivocó la vieja, dijeron, se equivocó, se fue con la competencia. Claro, pero el tipo dijo, esta vieja, mirá lo que... Y bueno, entonces hablé con una chica, la chica, ¿viste? Me explicó de que había pasado algo raro y extraoficialmente me dijo, mire, señora, ¿qué quiere que le diga? Acá alguien le bloqueó el celular y lo puso en banda negativa. ¿Y qué hago? Y no, este teléfono no sirve más. ¿Qué le dije yo? A todo esto, dato color que no contamos hasta el momento, la mamá de la piba esta, la linda, la que me bulineaba por Fotolog, era gerenta de no sé qué verga de personal, ¿o no, mamá? De personal. Sí, exactamente, yo lo averigüé porque el jefe de esa chica que me había atendido me lo dijo, hizo, porque me dijo, vení otro día, porque yo le iba a hacer un escándalo ahí, entonces el tipo me dijo, bueno, vení otro día. Y bueno, fui y ahí me contó, me dijo, no, mira, esto está bloqueado desde acá adentro. Y hasta me había dado el nombre y todo, que yo en ese momento no sabía quién era y después estuve averiguando. Y la persona de adentro de personal que había dado la orden para bloquear mi teléfono había sido casualmente la mamá de ella. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó, eh? Se armó un quilombo acá. La piba era de Villa del Parque, yo de devoto. Guerra de barrios. Guerra de barrios. Y guerra de madres. Y guerra de mar. Porque ahí me subí yo al caballo y empecé, me fui a todos lados y le dije que una cosa era problemas de chica por un pendejo y qué sé yo, pero una mujer grande como era ella venía a bloquear un celular de una menor y entonces ahí se armó el despelote, vinieron los abogados, los abogados de Movistar, los abogados de personal, los abogados de ella y un abogado que me habían puesto a mí porque yo en ese momento no tenía y aparte no quería poner, viste, a nadie conocido porque digo, no lo voy a meter en este barro. Este, y en un momento me dijeron que yo había robado el celular de una bodega de personal. Digo, me paré. Mirá, en esta familia haceremos cualquier cosa pero no delincuentes, ¿eh? Me paré, estábamos todos sentados en una mesa. Pero era ahí en el CGP, en defensa del consumidor. Claro, en defensa del consumidor. Y ahora están en los CGP, pero antes no, antes estaba en un lugar físico en el centro. Me levanté y le digo, escúchame, porque una de las abogadas, bueno, una chica joven, entonces, viste yo que, yo soy muy buena, soy muy pacífica, pero cuando me salís con una pelotudez, entonces me levanté, golpeé a la mesa y le digo, escúchame, pendeja del orto. ¿Vos te crees que si yo tengo oportunidad de entrar a una bodega llena de celulares de última generación, me voy a robar un celular de mierda? Boluda, además de chorra, te trató de boluda, mamá. Claro, le digo, ¿pero qué tenés en la cabeza? Pero me roba una tablet. Saqué toda la documentación de todo lo que, viste, la garantía, dónde lo había comprado, cuándo lo había comprado, la caja con los auriculares, todo, viste. Le saqué y le tiré ahí arriba. Le digo, a ver, decime, si yo lo robé, ¿cómo tengo estas cosas? Bueno, se armó un despelote. Bueno, cuestión que de ahí pasamos a Defensoría del Pueblo y me llamó el secretario de Defensoría del Pueblo y nos dieron otro teléfono nuevo. Y a ella yo le hice una denuncia dentro de personal y no sé si la habrán sancionado o no, pero quedó al descubierto en la empresa por pelotuda, por vieja pelotuda. Y fuiste a tocarle el timbre a él, ¿te acordás de eso? Sí. Que yo ahí morí. Pará, quiero hacer una pausa, quiero hacer una pausa. Yo en ese momento no era la descarada que soy hoy, era bastante más introvertida, podríamos decir. Ah, sí, sí, eras más, este, como, más tímida. Más tímida. Entonces, para mí, que mi mamá esté haciendo ese bardo, tipo, era como, me quiero morir, no quiero que el pibe que me gusta se entere de todo esto. Yo no quería que se enterara de todo eso, que era re lógico, o sea, tipo, hoy lo pienso y si yo hubiera sido mi vieja, pero le pateaba la puerta, ¿entendés, al chabón? Pero en ese momento a mí me daba vergüencita el problema adolescente. Obvio, obvio que sí. Entonces, mi mamá le fue a tocar el timbre al chabón y yo sentí morir, ¿entienden? Sentí morir. Él se quiso morir cuando me vio. Pará, 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 tengo un dato acá de Ro que dice, pará, me acabo de acordar que una ex de mi hermano que trabajaba en Movistar le hizo lo mismo cuando se enteró que estaba saliendo con otra, ¿viste que se puede hacer? Se puede hacer. Se puede hacer. Bueno, contame cómo fue la conversación con él. Bueno, tocó el timbre que yo no me acordaba bien cuál era la casa. Yo me acuerdo que una vez pasamos con el auto y vos me dijiste, acá... Pará, 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 pará. Acá Lulú pregunta, ¿esto fue antes o después del garche? Antes, amiga, antes. El garche fue a los 18. Antes. Antes. Entonces yo, bueno, voy, digo, esta me parece que es la casa porque aparte estaban invertidos los números, o sea, eran los mismos números de nuestra dirección, pero eran invertidos. ¿Te acordás de eso? Es verdad que yo creía que era como un destino así del amor. Claro, que sí, boluda, él te lo dijo. Ah, es verdad, él me lo dijo. Entonces yo digo, tiene que ser esta casa, porque yo me acordaba, viste, habíamos pasado una vez por la casa, así con el auto, y vos me dijiste, acá vive fulanito. Entonces yo me acordaba que eran los números invertidos. Digo, bueno, yo toco el timbre acá, luego sumo, me dirán que no es. Bueno, toco y sale él. Primero me mira por la ventana, se quiso morir cuando me vio yo con cara de orto. Bueno, me abrió la puerta y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Le digo, bien, bien. ¿Vos? Me dice, no, ¿qué pasó? Le digo, mirá, yo te voy a decir una cosa. Vos sos un pendejo, Fiam es una pendeja, vos querés salir con 80 minas más, hacé lo que quieras. Pero yo te digo una cosa, a mí me hacen perder un teléfono y yo te mato a vos, a tu novia y a la madre de tu novia, porque la madre de tu novia fue la que me bloqueó el teléfono. Cortísima. Así que anda avisándole. Cortísima, mi vieja. Sí, qué querés, yo tenía ganas de matarlo. Digo, yo no voy a perder un teléfono, ¿me entendiste? No, pero lo que pasa es que no, que me parece que no, que fue otra cosa. Mira, a mí no me vengas a dar ninguna explicación. Anda, decíle, llamala, hace como quieras y decíle que yo ese teléfono no lo voy a perder. Porque si no los mato a los tres, así, directamente. Te están diciendo que Pablo Escobar un poroto. Mentira, viste que los iba a matar. Pero yo tenía una bronca en ese momento, viste, que le hubiera agarrado el cobo. Te agarré, no le dejé hablar nada, porque él me quería explicar. Agarré, me subí al auto y me fui a la mierda, viste. Y bueno, y después pasó todo lo que pasó, viste, y nos dieron un teléfono. Pero me llamó, me acuerdo que un día yo estaba con uno, ¿te acuerdas? Que yo sufría de fibromialgia y de dislexia. También. Pará, ¿puedo contar lo de Laura? Me da vergüenza contarlo porque, o sea, esto es un problema real y no quiero ofender a nadie con esto que voy a decir. Pero, bueno, nosotros lo tomamos con humor porque los problemas hay que tomarlos con humor en la vida. Siempre hay que tomarlos con humor. Bueno, mi mamá tiene dislexia real, o sea, tiene dislexia. No la tiene en un grado muy avanzado, pero tiene dislexia. No te das cuenta, o sea, lo escucharon hablar recién todo el tiempo y recién ahora furció un toque. Pero tiene dislexia. A veces se le nota más, tiene días mejores y días peores. ¿Podemos decirme eso? Y sí, sí. Bueno. Y a veces también cuando quiero leer algo lo leo al revés. Cuando quiere leer algo lo leo al revés y todo. Y el otro día... Fue muy gracioso eso. Yo lloré de la risa, le juro. El otro día estábamos... Bueno, no me acuerdo hace cuánto fue esto, pero fue hace unas pocas semanas. Estábamos en el showroom. Para la gente que no sabe lo que es la dislexia, es como que no lees o no decís bien las palabras, sino como que intercambiás hílabas o algo así. Un problema como en el lenguaje, ¿no, ma? ¿Algo así es? Sí, 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 sí. Básicamente es eso. Bueno. Entonces, el otro día estábamos en el showroom y me dice... Mi mamá está armando un paquete de un envío y me dice... ¡Ay, te enteraste quién tiene dislexia! Y le digo... No, mamá, ¿quién? ¡Ay, fíjame, no lo viste quién tiene dislexia! No, mamá, ¿quién? ¡Ay, Náura Loboa! Y le digo... ¿Quién? ¡Náura Loboa! Me dice... Y le digo... ¡Ay, mamá! ¿No será Náura Loboa? Bueno, esa tiene dislexia, como yo. Náura Loboa me pareció lo mejor, pero le juro me hizo el mes. Náura Loboa es tipo lo mejor del mundo, porque encima ella quería ser empática con Náura Loboa, ¿entendés? Es como diciendo, pobrecita, yo la comprendo, y no pudo ni decir el nombre de la señora. Dani, acá está diciendo... Dani, acá está diciendo Náura Loboa es un personaje para el teatro, dice. Has dado mucho, has dado mucho. Bueno, mamá, acá a las pipis te aman. Bueno, yo también a ellas. Bueno, mami, mañana te veo. Bueno, besitos. Un beso.